Bueno, gracias por los aplausos. Bienvenidos, gracias por participar de este taller de la Red de Cultivos de Servicios, por estar hasta la última hora del Congreso, este primer día que fue muy agitado y con muchos talleres por delante. La charla que vamos a ver hoy con Gervasio y con Paula, se trata de los resultados de la última campaña de la Red de Cultivos de Servicios. Y bueno, voy a presentar a los disertantes. Gervasio Piñeiro es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República de Uruguay y doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Agronomía de la UBA y profesor titular libre en la Facultad de Agronomía en la Universidad de la República. Es además investigador principal de CONICET. Y Paula Berenstecher, licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Ciencias Agropecuarias de ENFA UBA, docente e investigadora en IFEBA, FAUBA también. Y sus investigaciones están orientadas a entender la formación y descomposición de la materia orgánica del suelo en agroecosistemas. Bueno, la charla que vamos a ver hoy y a compartir muestra resultados de la última campaña, donde pueden ver el informe en la web de Aprecid, en la sección de la Red de Cultivos de Servicios. Y para comenzar, bueno, en la Red de Cultivos de Servicios está dentro del programa Sistema Chakras de Aprecid. Ahí se fue. Que está creado para dar respuestas a las demandas a través del desarrollo de tecnologías sustentables y para dar respuestas a demandas concretas de productores, donde nos distingue una visión sistémica en el abordaje de problemas y trabajamos bajo dos lemas, dos banderas, que es el aprender produciendo y el protagonismo en red. Específicamente, el espacio de Sistema Chakras, donde la Red de Cultivos de Servicios es una de las redes donde tenemos más de 10 proyectos, se compone por tres partes fundamentales. Por un lado, los productores y asesores que llevan adelante los ensayos y nos brindan toda la información que hoy vamos a compartir. Por otro lado, las empresas que aportan recursos, tecnologías, donde también estamos testeando continuamente nuevas herramientas y ponemos a prueba la teoría en la práctica. Y los expertos, en este caso, Gerba y Paula, que están acá presentes, pero hay un equipo muy grande atrás también. Así que, bueno, agradecerles por participar y por el trabajo en equipo. No les voy a sacar más tiempo, les voy a dar la palabra. Y, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Lina. Creo que puedo quedar por acá. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un placer estar de nuevo presentando los resultados de la Red de este año. Como saben, ya vamos por seis o siete años continuos de la Red. Pero, bueno, hoy con Paula, con Viviana, que está atrás de los números que vamos a ver, con Lina, les vamos a mostrar los datos. Pero, bueno, los que generan estos datos, ahí tienen los verdaderos generadores de datos, los héroes, digamos, de esta película. Rodrigo, Penco, Ramón Roldán, Franco, Vardejia, Gonzalo Robledo, Franco Scarlora, Celeste, Alfonso y Juan y Victoria Campos. Cada uno en su regional. Son los ensayistas, digamos, que generan los datos que les voy a mostrar. Para empezar, las preguntas, todos los años cambian en función de la demanda que tenemos. De nuevo, estamos hablando mucho de qué especies. Seguimos con la pregunta de especies. Y ahora, qué especies para cada zona. Entonces, estamos empezando a probar distintas especies en distintas zonas, que ya veníamos, pero ahora con más énfasis. Ahí la semillera nos da una mano grande. Y ustedes ven ahí producción de biomasa aérea. Y este año también les vamos a mostrar bastante producción de raíces, que es de las cosas más complicadas para medir. Pero hicimos un experimento bastante grande en la FAUA, que les va a contar Paula después, donde medimos casi 30 especies, la producción de raíces. Vamos a ver un poco eso. Y sobre todo esto de la dinámica temporal. No solo cuánta biomasa produce, sino cuándo, en qué momento, pensando en el momento, la ventana que tenemos para los cultivos de servicio. Siempre lo decimos y lo repetimos de nuevo, para hacer un buen cultivo de servicio, la clave es definir la ventana y que se tome el agua justa y necesaria para no afectar el cultivo de renta. Entonces, un cultivo de servicio mal hecho es un problema grande. Ustedes lo saben mejor que yo, más en años secos. Pero entonces, conocer bien la dinámica temporal de los cultivos de servicio es clave para definir esa ventana y secarlos, terminarlos, cuando hay que terminarlos y no después, que ahí es donde vienen los problemas. También vamos a estar asociados a eso, mirando el consumo de agua y obviamente el efecto en el rendimiento del cultivo sucesor, que es de renta, que es lo que nos interesa. O sea, que esos son un poco los objetivos. No sé, de acá se ve medio más o menos, pero espero que ahí se vea bien. Tenemos este año seis sitios, siete con el sitio experimental de la facultad, que es este que está acá, en Buenos Aires. Y tenemos Vila y Paraná juntos en azul, porque son sitios donde llovió mucho, donde hubo mucha agua. Vamos a analizar esa zona. Valdicera y Godoy, ahí en rojo, que los dos van a soja, no sé si ven. En cambio allá Paraná va a maíz y Vila fue a soja. Estos dos van, Valdicera y Godoy son sitios secos, por eso están en rojo. Hubo poca agua, vamos a ver qué pasa cuando hay poca agua. Azul, cuando hay mucha agua. Y tenemos en verde, Kenumá y San Agustín, bien al norte y bien al sur, en sitios donde hubo agua más o menos normal este año, la zafra pasada. Entonces vamos a estar viendo qué pasa con los cultivos de servicio, cuando hay más, menos agua y en distintas zonas. Este mapa de acá muestra las tortitas. Esas tortitas es la cantidad de producción de biomasa, muestra cuánta masa se produjo. En la facultad, en el sitio experimental de la facultad, es la torta más grande, fue donde más producción tuvimos, un invierno muy cálido, con mucha agua. Ahora Pablo les va a contar, entonces tuvimos producciones muy altas de los cultivos de servicio. Kenumá, al sur, un sitio que le llovió bastante bien al final, pero con mucha producción para la zona donde está el sur, además sembrado bastante tarde. Después Vila, que le sigue en producción con Paraná, que eran los dos húmedos, ¿se acuerdan? Lo que está allá, Vila con mucha producción. Y Paraná tuvo un problema, que tuvo mucha agua, pero tuvo agua tarde. Entonces tiene torta chica, porque le llovió mucho, pero le llovió tarde. Bueno, todas estas cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, cuando tiene que llover. Y Veldicera y Godoy con tortitas chiquitas, porque fueron sitios secos. Los colores siempre van a ser las leguminosas en rojos, en tonos de rojo, las gramiñas en azules, y las crucíferas, la producción de las crucíferas en verde. En toda la presentación vamos a ver esos colores. Entonces ustedes ya ven ahí que Sagan Agustín, sorprendentemente las leguminosas produjeron mucho más que las gramiñas. Y ahora vamos a ver por qué. En cambio, en la mayoría de los sitios, las gramiñas, como sabemos, siempre son las que más producen. Pero allá arriba fue un poco distinto. Entonces vamos a empezar a analizar ahora cada sitio en particular. Esto es un poco como vamos a ir viendo las curvas. Tenemos la biomasa aérea producida y los días desde la siembra. El cero es el día que se sembró y el último puntito es el día que se cosechó. En Paraná, por distintas razones, tuvimos una sola fecha de cosecha, como se ve ahí. Pero el resto de los sitios van a ver algo parecido a lo que se ve acá en Vila, que son cuatro fechas de cosecha distintas. Y cada color es una especie o una variedad. De nuevo, allá las tienen. En azul, las gramiñas. En tonos de rojo, rosa, las leguminosas. Y en tonos de verde, las brásicas. ¿Sí? ¿Quiénes probamos? Entonces, si se fijan, para nada, para empezar, lo típico de siempre, no tuvo muy buenas producciones porque tuvo mucha agua. Fíjense, 400 milímetros de agua disponible entre lo que había al principio y lo que llovió. Mucha agua, 400 milímetros, en todo el período del cultivo de servicio. Pero con baja producción porque llovió mucho y al final. Y entonces, no logró capitalizar como vemos acá. Bueno, ahí se corrieron un poquito, pero son las mismas índices. 1.200, perdón, 12.000 kilos allá arriba en Vila. Acá, lo típico que vemos siempre, las gramiñas arriba, las brásicas medias intermeñas y las leguminosas con menos producción. No hay mucha historia. Y, en general, lo que vemos, y se va a repetir, y lo vemos acá también, es que de las gramiñas se destaca generalmente el centeno Don Marcelo como una de las más productivas en todos los lugares. Y de las vicias, no hay que darle a la vicia Ascazubi, es la que generalmente rinde más. Por más que estamos probando, ustedes ven ahí distintas vicias de distintos ciclos. Ascazubi, ahí Juan Pablo, le tenemos que dar a la derecha. En general, es la que se comporta mucho mejor en casi todos los sitios. Pero hay sorpresas, ¿no? Esto es bastante idiosincrático según el sitio. Entonces, si pasamos ahora a ver a Vila, quiero que vean los verdes que pican antes, son precoces. Esas son las brásicas. Eso lo vemos en muchos lados. Los rabanitos, ¿sí? Y las brásicas. Y la mostaza, en este caso, que la probamos como más tempranas que las, incluso, que las gramiñas. En algunos sitios, en muchos sitios, las gramiñas terminan siempre siendo las más tempranas, dependiendo de qué gramiña estemos hablando, obviamente. Pero eso es algo que se ve. Y ven que el verde después baja diametralmente. Tiene un pico de producción temprano, ahí casi a los 120 días. Y luego florecen y disminuyen mucho. O sea, que ojo, porque ahí hay un hueco. O sea, un cultivo de servicio puro de una brásica tiene el problema de que te quede el hueco cuando bajan. Y en ese momento, en cambio, es el que pican más las gramiñas. Las ven todas las celestes, las azules suben mucho. Y también las leguminosas, que en general las rosadas son todas más tardías. La que pica y queda bastante más alto de las rosadas es la vicia ascazubi. Pero tenemos una sorpresa en este sitio, que es esa línea violeta, que venía muy bajita, la ven ahí. Hay un melilotus, el alba, que sigue bajito. Pero el otro, melilotus yatai munai, que lo vamos a ver en otros lados, es un blend de dos melilotus, que fíjense la tasa de crecimiento infernal que tiene en los últimos días. Y queda arriba en el ranking total. Eso es algo que vimos bastante con yatai munai. Es un blend interesante de melilotus, pero es tardío su producción. O sea, si no tienen una ventana larga, no entra, en las ventanas más cortas entrarían más las vicias y especialmente las casubi. Hay algunas vicias un poco, la masa, por ejemplo, que podemos ver que también son rápidas. Pero en este sitio llama mucho la atención ese melilotus, cómo se escapa y termina casi primero en el ranking y pasa en algunos otros sitios. Así que hay una cuestión interesante cuando tenemos ventanas grandes de poner los melilotus, que ahora vamos a ver también que tienen raíces un poco distintas. Bueno, estos eran los sitios húmedos. ¿Qué pasó con el agua en estos sitios? Acá lo que hoy tenemos graficado es el consumo de agua por el barbecho, la crucífera, la luminosa. En ese caso no está la gramiña porque no se midió y en esta sí están todas. Entonces el barbecho es el primero. ¿Cuánta agua o cuál es en realidad el uso consuntivo del barbecho? Lo primero que tenemos que pensar es que un barbecho usó, se le escapó o se evaporó 400 milímetros de agua. 400 milímetros de agua, ¿lo ven ahí? Casi 300, 270, allá. O sea, los barbechos consumen agua. Mucha agua, cuando llueve mucho. Entonces no es que los barbechos acumulan agua indefinidamente. Eso es el consumo de agua de un barbecho, un suntivo como llamamos. Agua que llovió y se le escapó o agua que se evaporó. ¿Cuánto? 400 milímetros. Y fíjense que los cultivos de servicio en este caso no llueve mucho. Allá, por ejemplo, tienen el mismo uso de agua. O sea, no hay diferencia en el consumo de agua entre un barbecho largo, de siete meses, y poner crucíferas o luminosas. Y fíjense acá qué interesante. En vila, algunos de los puntitos están por abajo del barbecho. ¿Qué quiere decir eso? Que consumieron o usaron menos agua que el barbecho. ¿Sí? Como lo ven al costado. Salvo uno ahí, la avena larga farágona que consumió un poquito más de agua. Esto es cuando llueve mucho. ¿Por qué? Y porque generalmente cuando tenemos un cultivo de servicio infiltra más agua. Entonces terminamos con más agua y el barbecho que lo estamos poniendo para cuidar agua no cuida agua, gasta agua. ¿Sí? Entonces, esto es algo para pensar. Cuando llueve mucho los cultivos de servicio realmente usan la misma cantidad de agua que están usando los barbechos que usan mucha agua. Obviamente, plantados en el momento correcto y secados en el momento correcto. Si los secamos tarde y mal, la película es distinta. ¿Qué pasa ahora con los rendimientos en este mismo lugar? Paraná, que fue a maíz, este gráfico que les estoy mostrando es cuánto rinde el barbecho y cuánto rinde el maíz, perdón, con antecesor de barbecho largo y cuánto rinde el maíz con antecesor de cultivo de servicio. La línea 1-1 es que rindieron lo mismo. ¿Sí? Si los puntos están por arriba, ¿quién rindió más? El cultivo de servicio. Si los puntos están por abajo, rindió más el maíz que venía de barbecho. ¿Qué vemos ahí? Un maíz de 1.700 kilos. ¿Por qué? Todos saben por qué. La chicharrita, una mala, pero igualmente se ve el efecto de que los cultivos de servicio están arriba del barbecho. ¿Sí? Están los puntos por arriba y con rendimiento más bajos, no hay casi diferencia, pero generalmente las leguminosas son las que están más arriba. Y esa es la lista. El maíz que venía de villosa, masa o de ascazubio, de la experimental, las tres vicias arriba, es el que más rindió. ¿Sí? ¿Qué pasó en el otro sitio, en Vila? Fíjense que vemos un poco lo mismo. Acá Vila iba a soja y vemos los puntos en la línea o arriba cuando tenemos rojo que son leguminosas, ¿se acuerdan? Y los tenemos por abajo básicamente con los rabanitos y las mostazas que nos llamó la atención. ¿Sí? Este es el orden de nuevo. ¿Qué quiere decir que la silla rinde lo mismo o más cuando viene de un antecesor de leguminosas, pero rinde menos cuando viene un antecesor ahí? No sabemos muy bien qué está pasando, capaz que hay algún efecto de los rábanos sobre la soja, algo pasó. Igualmente son diferencias relativamente pequeñas. ¿Sí? Pero nos llama la atención y ahora lo vamos a ver que algunas leguminosas están dando mejores rendimientos o tirando para arriba el rendimiento de soja. ¿Qué pasó en los sitios de agua intermedio que eran esos que estaban ahí al medio? ¿Sí? Que eran perdón, en los sitios de agua intermedio que teníamos San Agustín arriba, bien en el norte, en el norte, y Kenumá que estaba en el sur de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir arriba. Esto es un año que llueve más o menos intermedio, normal, ¿sí? y estamos arriba en Chaco, ¿sí? Fíjense algo raro que ven en este gráfico que es que las especies que más rinden son naranjas, son las leguminosas. Nos sorprendió mucho eso y generalmente están más abajo esas. En este sitio son producciones bastante interesantes, fíjense, casi 8000 kilos de vicia, la vicia de Azkazubi le fue muy bien. Acuérdense que estos sitios tuvieron 260 milímetros que dice ahí entre el agua que estaba y la que llovió. Generalmente la que llueve es muy poquita, acá creo que fue un 70, pero arranca con casi 170, 180 milímetros. Se está tomando el agua que venía de sobrar del verano anterior, ¿sí? Eso produce una vicia este año de casi 8000 kilos, hagan la cuenta de cuánto nitrógeno es eso. Nos llama la atención, no sabemos muy bien por qué, las gramíneas estuvieron bastante más abajo que las leguminosas, probablemente porque esas leguminosas tuvieron muy buena producción para esa zona. ¿Qué pasó en Kenomá? Nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, un año también de lluvias más o menos normales, 280 milímetros en el periodo de cultivo de servicio y tenemos algo medio parecido a lo que vemos siempre, las gramíneas arriba, las leguminosas más abajo pero en un pelotón bastante bueno, 7000, 8000 kilos de leguminosas, ahí abajo las bolitas naranjas, ¿sí? El melilotus que no le pasa lo mismo que veíamos antes, acá se queda quieto al sur y tiene algo de lógica pero el melilotus es una especie más estival, realmente es el comportamiento de producción muy alta lo vemos más al norte y no tanto al sur, ¿sí? Entonces los melilotus acá se quedan, en cambio las vicias andan muy bien parecido a las gramíneas. Se destaca la cebada negra como muy precoz y como muy productiva en esta zona, ¿sí? Nos sorprendió, eso lo vimos en algunos ensayos también y no vemos ese comportamiento tan precoz de los rabanitos al sur este año por lo menos y en otros años. Ese comportamiento tan precoz de los rabanitos que veíamos antes se da más bien del centro para arriba del país, ¿sí? Al sur no lo estaríamos viendo tan, por lo menos en este año, hay que ver de nuevo todo esto, los años son todos distintos como ustedes saben. Pero, bueno, tenemos las gramíneas ahí. ¿Qué pasó con el agua? En San Agustín que es al norte, de nuevo acá tenemos el mismo gráfico, el barbecho consumió casi 200 milímetros de agua, usó 200 milímetros de agua y las especies que cultivó el servicio usaron un poquitito más, fíjense, usaron más agua que el barbecho al momento de matarlas, pero no hubo tanta diferencia en Kenumá, eso depende mucho de las lluvias como fueron, ¿sí? En este caso casi no hubo diferencias, pero acá lo que le agregamos es no al momento de matarlos sino al momento de sembrar el cultivo estival después del barbechito que pasó con el agua y fíjense qué pasa con el agua, fíjense que San Agustín ahora pasó de estar los puntitos de los cultivos de servicio consumiendo más agua arriba a estar consumiendo menos agua que el barbecho al día de la siembra del cultivo estival. Durante el barbechito recargó más agua ¿sí? Entonces terminamos más agua en San Agustín. Y en Kenumá que ya no había diferencias sigue sin haber diferencias en el consumo de agua de nuevo cuando tenemos un barbechito adecuado el consumo de agua del barbecho es grande pero también es muy grande fíjense pero es similar al consumo de agua de los cultivos de servicio cuando los hacemos bien. ¿Qué pasó con los rendimientos? Bueno, en Kenumá el sur de provincia de Buenos Aires fíjense algo que también nos sorprendió fuimos a maíz o fueron a maíz todos están arriba del barbecho incluso las gramiñas eso es raro no lo habíamos visto muchas veces generalmente las luminosas están arriba que ahora están arriba y la que está el puntito oscurito ahí fíjense que la separamos a la biciabillosa casubi porque generalmente es la que provoca muy buenos rindes y siempre está allá arriba pero acá las gramiñas y las grásicas las crucíferas también generaron mayores rendimientos de maíz con rendimientos muy buenos comparados al barbecho muy buenos ¿no? lo está sacando fíjense que el barbecho está en 3.000 y pico 3.500 kilos y estamos teniendo arriba de 6.500 kilos allá es una diferencia muy grande eso en Kenumá al sur en provincia de Buenos Aires que pasó en San Agustín allá arriba no vimos el mismo comportamiento fíjense que acá aparece la bicia dando más rinde siempre arriba ¿sí? algunas brásicas y leguminosas y después las gramiñas abajo y algunas leguminosas pero si se fijan las leguminosas en el orden las que están dando menos producción son el trébol rojo y algunos melilotus que no funcionaron muy bien o sea leguminosas que no crecen muy bien generalmente o no tienen impacto o tienen impacto negativo parecido al de las gramiñas ¿sí? o sea que una leguminosa que produce mucho antes del maíz sube el rinde si le va más o menos mal no lo estaría subiendo ¿sí? ¿qué pasó en los sitios secos? estamos hablando de Godoy Valdicera ahí ese ¿se acuerdan del mapita como veíamos? acá llovieron fíjense 200 milímetros o 170 durante el periodo del cultivo del servicio lo que está allá arriba y tenemos también de nuevo un poco lo típico en Valdicera con las gramiñas sacándole bastante ventaja a las leguminosas fíjense muy distinto a lo que veíamos en San Agustín hace un rato le saco mucha ventaja y en Godoy en cambio tenemos bueno lo mismo acá vemos fíjense los verdes tenemos de nuevo el comportamiento de los rabanitos como más precoces y que después bajan pero las gramiñas están siendo más precoces en estos sitios cuando hay poca agua como que los rabanitos cuando hay poca agua no son tan rápidos y algunas gramiñas de nuevo la cebada o de nuevo el centeno en Marcelo siempre yendo bastante rápido incluso avena sativa y después las leguminosas como siempre que terminan picando más tarde el melilotus fíjense es el violetita de nuevo sube y le termina ganando a todas las leguminosas en este caso de nuevo el melilotus el blend Yatay Munay así que bastante interesante termina arriba en el ranking de las leguminosas también en este sitio en Godoy como una especie interesante ¿qué pasó con el agua? obviamente en los sitios secos acá sí vemos que el cultivo el barbecho perdón consumió poca agua porque fue un sitio seco 100 milímetros usó y los cultivos de servicio usan más agua casi 50 60 milímetros más acá en Godoy tuvimos un problemita con la balanza así que no tenemos los datos pero seguramente era muy parecido a Baldicera donde al momento de matar el cultivo de servicio los años que llueve poco tenemos poca agua el cultivo de servicio consume mucha agua pero ¿qué pasó al momento de la siembra del cultivo de estival? fíjense que ya la diferencia se achicó bastante acá teníamos una diferencia de casi 50 60 70 milímetros y acá tenemos diferencias mucho más chiquito de 20 milímetros por arriba y algunos cultivos de servicio están al igual que el barbecho dependiendo un poco de cómo fuera ¿qué pasó con las rites? fíjense el mismo Baldicera el mismo que vemos en muchos casos las leguminosas con mayores rindes las gramíneas con menos rindes pero en este caso cuando vamos a soja eso es soja también le está yendo bien cuando viene de leguminosa o sea que hay alguna cosa con el nitrógeno con el starter con alguna cosa ahí que a la leguminosa le está favoreciendo y las gramíneas están un poquito por abajo y acá en Godoy vimos un poco lo mismo con alguna avena sativa colándose en las que dan efecto positivo allá la ven es el segundo punto celeste y casi todas las gramíneas más tirando para abajo las leguminosas para arriba y de nuevo las leguminosas que están abajo los puntos rojos para abajo son el trébol rojo y algunas leguminosas que no producen esas que producen generalmente tienen un impacto positivo en el rendimiento en este caso en soja una soja muy buena como ven ahí los números y que el impacto de haber tenido una bici antes son casi mil kilos de soja que es un montón lo último antes que empiece el pago es también hicimos en esta etapa de todos estos experimentos en algunos en esos dos sitios que les acabo de contar en Godoy y Valdicera también se midieron raíces Lina en realidad midió raíces con su equipo y vemos un poquito esta dinámica que después Paula nos va a mostrar estos mismos gráficos para los experimentos de Buenos Aires con muchas más especies y entonces vemos esa dinámica que veíamos antes no están todas las especies pero están varias ahora con su productividad aérea acá y esta es la productividad de raíces ¿qué esperábamos ver? que la productividad de raíces fuera alta al principio y después como que saturara eso no lo vemos salvo para la mostaza si lo ven ahí y un poquitito para el rabanito pero las gramiñas claramente siguen produciendo biomasa en etapas tardías ahora Paula nos va a hablar un poquito más de eso en más detalle porque acá tenemos dos fechas de corte ¿qué pasa cuando tenemos más fechas de biomasa a ver si vemos esa curva? lo que dice la literatura es que las raíces se producen al principio y después se queda más o menos estable y se sigue produciendo biomasa aérea queríamos chequear que eso fuera así porque entonces en fechas tempranas por más que no tenemos mucha biomasa aérea tenemos mucha biomasa subterránea ya de supresión y un poco parecido lo que vemos en Baldicera también con mucha producción aérea en el último tercio digamos del cultivo de servicio pero también como que se dispara la biomasa subterránea y de nuevo el trébol rojo se queda un poco pero el resto parece seguir creciendo entonces es algo que nos llama un poco la atención ¿qué quiere decir? que los cultivos de servicio al final siguen produciendo raíces por bastante tiempo no tanto al pico digamos de la floración o al medio de los días pero ahora Paula en este experimento le va a contar un poquitito mejor en este experimento más de parcelas chicas ¿cómo fue toda esa dinámica de producción de raíces? Bueno decidimos mostrar estos datos separados porque este sitio que sumamos el año pasado a la red es un poco distinto a los otros sitios ya que no es un campo real sino que es un campo experimental que está en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y entonces una de las principales diferencias es que sembramos estas especies en microparcelas parcelas de 2,4 metros cuadrados sembramos además 22 especies o variedades distintas las mismas que se habían sembrado en los otros sitios y agregamos algunas más que habíamos podido conseguir además sumamos tres mezclas las mezclas consistían en dos grupos funcionales entonces teníamos mezclas de crucíferas y gramíneas de crucíferas con leguminosas y gramíneas y leguminosas otra diferencia importante es que sembramos a mayores densidades hicimos un primer intento en abril de sembrar con la misma densidad que se sembraron en los otros sitios pero nos pasó de que teníamos demasiadas malezas como ven el campo experimental está rodeado de un parque público y entonces en este primer intento no le fue muy bien a los cultivos de servicio entonces en mayo el 11 de mayo hicimos una segunda siembra donde sembramos con 10 veces más las semillas que se suelen sembrar en los otros sitios y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados después raleamos como para llegar a densidades similares que en algunos casos lo logramos y en otros no tanto entonces lo primero que aprendimos es que si hay mucha presión de malezas sembrar a mayores densidades puede ser una buena una buena opción siempre y cuando tengamos semillas como nosotros teníamos un montón de semillas lo pudimos hacer y después hicimos varias mediciones hicimos mediciones en julio en agosto en septiembre y en noviembre cuando terminamos el ciclo medimos bueno biomasa aérea y de raíces en el tiempo que es lo que les voy a mostrar a continuación que es lo que tenemos más avanzado hasta el momento pero también medimos carbono y nitrógeno en esa biomasa medimos agua del suelo nitrógeno potencialmente mineralizable en el suelo a través del NAN energía absorbida en el tiempo para estimar eficiencias en el uso de la radiación y fenología fue un montón de trabajo en donde participó un montón de gente hay cuatro estudiantes que están ahí Martín Facundo Agustina y Ulises que están haciendo su tesis de grado estudiante de agronomía con estos datos y además los días de muestreo se sumaron un montón más de estudiantes técnicos becarios de posgrado y entonces pudimos medir un montón de cosas así que fue un trabajo en equipo y entonces lo que les voy a mostrar ahora son los datos de biomasa acá les muestro la biomasa aérea y de raíces las barras llenas es la biomasa aérea las rayadas es biomasa de raíces para todas las especies y las mezclas al final en noviembre al final del experimento y entonces en verde están las crucíferas en celeste las gramíneas en violeta leguminosas que no eran vicias que incluía melilotus y tréboles en rosa vicias y en marrón naranja se ve ahí las mezclas y entonces lo primero que vimos fue que en términos generales las gramíneas fueron las más productivas tanto de biomasa aérea como de biomasa subterránea le siguieron las crucíferas después las otras leguminosas después las vicias y después las mezclas tuvieron biomasas intermedias que era más o menos lo que esperábamos después les muestro más en detalle qué pasa dentro de cada grupo funcional pero otra cosa importante es que en términos generales tuvimos valores muy altos de biomasa el extremo es ese centeno la primera barra celeste que lleva los 20.000 kilos y creemos que esto se puede deber a dos cosas por un lado a las densidades más altas que sembramos pero en el caso de las gramíneas y de las crucíferas logramos densidades muy similares a las que suele haber en los otros sitios las crucíferas había entre 30 y 50 plantas por metro cuadrado las gramíneas entre 100 y 150 y en el caso de las leguminosas y de las vicias sí encontramos que al final había muchas más plantas por metro cuadrado 90 más o menos los melilotus alrededor de 200 los tréboles y entre 100 y 200 plantas por metro cuadrado las vicias entonces en el caso de las leguminosas realmente la densidad de plantas podría ser una de las causas de las altas biomasas que encontramos pero no en el caso de las gramíneas y las crucíferas en ese caso creemos que lo más importante fue el clima tuvimos un invierno muy lluvioso y muy caluroso también llovieron 400 milímetros en todo el ciclo del cultivo y además mayo y agosto fueron meses extremadamente calurosos con mínimas promedio de alrededor de 10 grados y máximas de 20 incluso hubo muchos días que llevó a los 30 grados fue un invierno muy raro y bueno creemos que esa puede ser la razón por la que tuvimos biomasas tan altas bueno y acá les muestro algunas fotos de la última cosecha en este caso son las crucíferas pero Agustina que es la encargada de estar haciendo la tesis con estos datos de biomasas sacó fotos de todas las especies y en todas las fechas de muestreo y lo que vimos es que el rábano boquito fue el más productivo tanto en lo aéreo como en lo subterráneo que es la foto de la izquierda seguido por el rábano daikon y después por último la mostaza que como se puede ver en la foto está bastante amarilla ya en noviembre estaba muy pasada bueno acá están las gramíneas encontramos que el lólium magno fue el que más raíz produjo que es la tercera barra desde la derecha esto nos llamó la atención en otros experimentos de otros años habíamos visto que el lólium camaro era la gramínea que más producía pero acá encontramos lo contrario el lólium magno produjo más raíces que el lólium camaro y también el triticale mole produjo mucha raíz y algo interesante es que justamente el triticale y el lólium no eran las que más biomasa aérea producían las que más biomasa aérea produjeron fueron el centeno la avena la cebada entonces algo para destacar es que si miramos solo la biomasa aérea nos estamos perdiendo de algo importante que es lo que está pasando abajo las gramíneas además como se ve en la foto de la izquierda tienen unas raíces muy finas y muy densas que son muy eficientes para formar materia orgánica sobre todo forman materia orgánica particulada que es esa materia orgánica más gruesa que es derivada de restos vegetales en descomposición y entonces si queremos formar materia orgánica las raíces de las graveñas nos van a estar aportando mucho carbono al suelo para formar materia orgánica particulada no la pongo bueno acá les muestro las leguminosas y las vicias vemos que en biomasa aérea la vicia que más rindió también fue la vicia escasubi con casi 10.000 kilos además el melilotus yachai rindió mucho más de 10.000 kilos y el melilotus alba y el trébol encarnado también casi 8.000 kilos pero algo interesante que no no teníamos tan claro era que si miramos las biomasas de raíces las barras rayadas de las otras leguminosas son mucho más abundantes que las raíces de las vicias las vicias no importa la variedad ninguna produjo mucha raíz casi ni se ve la barra de las raíces y ahí en esta foto la foto de la izquierda vemos cómo son las raíces de la vicia son raíces muy finas y con muy pocos pelos mientras que las raíces del melilotus de los trébolos son raíces más gruesas más bien pivotantes bueno sin embargo las plantas no sólo aportan carbono al suelo a través de las raíces las plantas también aportan carbono y nitrógeno al suelo a través de lo que llamamos rizo de posición la rizo de posición es un montón de compuestos orgánicos que las plantas liberan a través de las raíces durante su ciclo de vida que quedan depositados en el suelo próximo a la raíz incluyen desde moléculas muy chicas que son los exudados radicales que son azúcares aminoácidos ácidos grasos moléculas más complejas como los musílagos que son importantes para la agregación del suelo y también fragmentos de raíces que se van muriendo y se descomponen hace unos años hicimos un experimento en la facultad en macetas con plantas de avena y de vicia para medir a ver cuánto carbono estaban aportando estas plantas a través de la rizo de posición y también cuánto nitrógeno y encontramos resultados bastante interesantes acá estas tortas lo que muestran son los aportes de carbono ¿no? de a la izquierda de la avena que es la torta más grande y vemos que de todo ese carbono que aportaba el 61% estaba en la biomasa aérea que está en gris el 24% de todo el carbono estaba en las raíces en negro y que había un 15% del carbono derivado de las plantas que estaba en el suelo lo encontramos en el suelo cuando terminamos el cultivo y de ese 15% además vimos que solo el 2,8% estaba en la POM en la materia orgánica particulada y que la mayoría estaba en la MAOM que es la materia orgánica asociada a los minerales del suelo que es una materia orgánica mucho más fina en moléculas más chicas pero que es muy estable porque estas moléculas están absorbidas a los minerales del suelo que la protegen de la descomposición y entonces vimos que había un 15% del carbono que no estábamos teniendo en cuenta si mirábamos solo la biomasa aérea y las raíces en cuanto a la vicia lo que vimos es que las plantas eran mucho más chicas así que aportaron mucho menos carbono por eso la torta es más chica y vimos que el 67% estaba en la biomasa aérea solo el 2,6% estaba en las raíces y eso coincide con los datos de este experimento y con la foto de las pocas raíces que producen las vicias pero vimos que el 30% de ese carbono estaba en el suelo como rizo de posición y casi todo estaba en la MAOM en la materia orgánica asociada a los minerales entonces si bien la vicia aporta mucho menos a través de las raíces vemos que en términos relativos aporta más por rizo de posición el 30% contra el 15% de la vena y además si comparamos en términos absolutos los aportes de carbono por rizo de posición que sería esa fracción verde con esa fracción violeta vemos que esas que no son distintos significativamente o sea que por rizo de posición las dos están aportando lo mismo en cuanto al nitrógeno encontramos también algo muy interesante que es que si bien la vicia eran plantas más chicas los aportes de nitrógeno eran bastante parecidos a los de la avena vemos que en la avena el 68% de todo ese nitrógeno estaba en la biomasa aérea el 12% estaba en las raíces y el 20% eran aportes de nitrógeno por rizo de posición al suelo y también casi todo en la maom en la vicia también casi el 60% estaba en la biomasa aérea muy poco en las raíces el 2% pero que los aportes por rizo de posición eran del 40% y en este caso si encontramos que en términos absolutos esos aportes de rizo de posición de nitrógeno de la vicia eran más que los de la avena entonces si bien por las raíces estamos aportando muy poco a la materia orgánica particulada estamos aportando mucho carbono y nitrógeno a la materia orgánica asociada a los minerales bueno sobre este tema hay un póster acá afuera del lado izquierdo si quieren verlo con más profundidad y ahora lo último que les iba a mostrar era también estos gráficos de biomasa en el tiempo acá les muestro la biomasa aérea de las crucíferas para los distintos días el gráfico de barras anterior eran los últimos puntos de esa curva ahora vemos los puntos de las otras cosechas y lo que vemos es que la mostaza que es ese verde más claro por ejemplo es una especie más bien temprana vemos que tiene un pico de biomasa a los 140 días y después cae la biomasa en cambio el rábano boquito sigue creciendo hasta el final del experimento con respecto a la biomasa de raíces que está acá a la derecha fíjense que los ejes son distintos los ejes de biomasa aérea y de raíces vemos una dinámica un poco distinta vemos que tanto la mostaza como el rábano daikon son esos verdes más claros ya a los 100 días tienen toda la biomasa ya produjeron toda la biomasa y después o se mantienen o caen un poco en cambio el rábano boquito sigue también produciendo raíces hasta el final del experimento acá les muestro las vicias también la biomasa aérea a la izquierda la biomasa de raíces a la derecha y lo que vemos es que la mayoría de las variedades de vicia también tienen una dinámica que satura entre los 100 y los 140 días ya produjeron casi toda la biomasa aérea las que fueron un poco más rápidas fueron la vicia villosa masa y la vicia sativa hilario pero que después la vicia ascazuba sigue creciendo hasta el final del experimento y es al final la que más biomasa aérea produjo en las raíces también vemos que una dinámica de saturación a los 100 días casi todas las variedades habían producido todas las raíces y después o crecen un poco pero en general se mantienen hay dos especies que son un poco más productivas que son la vicia experimental de afloración y la flor blanca que tienen un pico pero de todas formas vemos mucha variabilidad así que esas diferencias no son no son significativas entonces en términos generales las raíces de la vicia también son más bien tempranas y eso lo que es bueno es que si hacemos un cultivo más bien corto estamos teniendo también las raíces y los aportes al suelo de materia orgánica aunque sean pocos días acá lo que les muestro son los tréboles y los melilotus vemos que los tréboles sobre todo el trébol rojo que está en rojo es más bien temprana tiene un pico de biomasa a los 140 días y después cae esta biomasa mientras que los melilotus se comportan un poco distinto después de los 140 días en el último periodo del experimento crecieron un montón y si vamos a las raíces lo que vemos es una dinámica bastante distinta a lo que veíamos en las vicias y en las crucíferas vemos que la producción de raíces al final del experimento fue muy importante sobre todo en los melilotus y también en el trébol rojo que veíamos que la biomasa aérea caía en ese último periodo pero vemos que las raíces siguen creciendo mucho entonces algo interesante de comparar estas curvas entre la biomasa aérea y las raíces es que vemos que en algunos casos son muy distintas y entonces lo que nos indica que no podemos inferir lo que está pasando abajo a partir de lo que vemos que está pasando arriba acá están las gramíneas vemos que hay algunas especies más tempranas que a los 140 días ya llegan a su pico de biomasa que son aéces celeste un verde y un violeta que son la avena negra el triticale mole y la cebada negra que son más tempranas el centeno fue la que más produjo que está en azul más brillante al final del experimento pero a los 140 días era de las que menos había producido y en cuanto a las raíces y en cuanto a las raíces vemos también una dinámica muy distinta a lo que veíamos en las vicias y en las crucíferas que saturaban vemos que las raíces siguen creciendo mucho sobre todo al final del experimento incluso el oleum magno que es el que más raíces había producido al final del experimento vemos que a los 140 días era de las que menos había producido a los 140 días la que más produjo fue el triticale mole y a los 100 días el centeno don Marcelo había producido casi 2.000 kilos de raíces por último acá están las mezclas lo que vimos es que entre sí las mezclas no son muy distintas teníamos entonces mezclas de dos grupos funcionales la crucífera era el rábano daikon la gramiñera la avena negra la leguminosa era la vicia villosas casubi vemos que tanto en la biomasa aérea como en las raíces son bastante parecidas entre sí esas curvas entonces podría ser que las diferencias que vemos entre grupos funcionales cuando crecen solas se compensan cuando crecen juntas vemos que la mezcla de gramiña y la leguminosa en amarillo es un poco más rápida y está por encima de las otras al principio pero al final del experimento las tres mezclas tuvieron la misma biomasa aérea en cuanto a las raíces vemos un pico ahí el de la mezcla de la luminosa con crucífera que también habíamos visto ese pico en el rábano cuando crecía solo pero después también ya a los 140 días y al final del experimento las tres mezclas fueron muy similares algo interesante es que los valores de raíces fueron intermedios y entonces las mezclas con vicia produjeron mucho más raíces que las vicias creciendo solas entonces las mezclas podrían ser una buena opción para incluir una leguminosa que fija nitrógeno que aporta carbono y nitrógeno a la fracción de la materia orgánica asociada a los minerales pero también con una mezcla podemos incluir una gramiña que va a aportar un montón de raíces y producir también materia orgánica particulada y así producir una materia orgánica balanceada con las dos fracciones y bueno con respecto a este experimento eso es lo que tenemos bueno gracias Pau ahora para terminar simplemente las conclusiones escritas por si le quieren sacar fotos igual después quédense tranquilos tranquilas que va a estar el informe de la red donde está todo esto escrito pero si quieren para repasar producción de biomasa aérea lo que vimos tratando de resumir un poco todos estos datos es que las gramiñas obviamente generalmente son las más productivas pero no siempre no siempre son las más productivas en un sitio fue al revés se acuerdan en San Agustín este año las luminosas fueron más altas pero en general las gramiñas si queremos volumen de biomasa producen más y también son las que producen más raíces lo que veíamos lo que mostraba Pablo recién Centeno Don Marcelo y Bicia Villosa Azca Subi son las que generalmente en casi todos los lados les va mejor pero de nuevo como vieron hay variación en los rankings de producción o sea que depende de la zona donde estén les conviene chequear el informe y ver este año cuáles fueron las más productivas de nuevo muchos años hay que ver que esto se consolide pero de a poquito vamos teniendo datos cada vez más el Melilotus Atai Blend acuérdense ese que anduvo muy bien en algunos lados sobre todo cuando tenemos temperaturas sitios más al norte y tenemos agua termina picando mucho al final pero produce muy buena biomasa para maíces tardíos es interesante no tanto así el Melilotus al sur al sur no le va tan bien en las zonas más frías y Boquito es claramente mejor de los rabanitos y de las mostazas que tenemos es bastante mejor que Daikon en general en casi todos los sitios y tiene una raíz que se entierra más el Daikon sale un poco más para arriba así que parece ser un poco más interesante bueno de raíces ya Pau nos contó recién bien pero las gramiñas claramente producen mucho las luminosas sobre todo las vicias casi no producen raíces pero aportan mucho rizo de posición o sea que no las vamos a ver las raíces pero están aportando rizo de posición las vicias en cambio las otras luminosas como los tréboles o los los Melilotus tienen esa raíz pivotante que la vemos van a producir más carbono para esa morante particulada la dinámica temporal la dinámica temporal de las especies varía en cada sitio así que no podemos hacer una cosa general dependiendo un poco del sitio cómo son esas dinámicas temporales pero en general las especies de gramiñas son las más precoces en sitios más secos y las brásicas o las crucíferas en los sitios más húmedos son las más precoces o sea si queremos tapar sobre todo malezas tempranamente en sitios húmedos las crucíferas son muy rápidas y si no en sitios más secos las gramiñas que ustedes ya conocen bien son las más rápidas las luminosas siempre son tardías no nos van a ayudar a suprimir malezas tempranas por ejemplo van a aportar otro servicio distinto en muchos sitios sobre todo en los más húmedos las mostazas y los rábanos ojo que tienen un pico de producción muy temprano y después se caen dejando huecos para las malezas o sea que si queremos combatir malezas tempranas y tardías tendríamos que pensar en mezclas pueden ver de suprimir esa crucífera de alguna manera para que si no quieren que se emille o estamos ahora probando unas brásicas de muy largo ciclo o sea que producen rápido pero después se quedan no florecen para algunas zonas con bastante buen resultado que no son rábanos sino son brásicas son colzas pero también son brásicas esas no les mostramos datos hoy raíces entonces lo que ya les dije recién las crucíferas y las vicias producen raíces en etapas tempranas las vicias muy poquitas las crucíferas un poco más en cambio las gramiñas y las leguminosas las otras leguminosas producen más bien raíces en etapas tardías consumo de agua en general lo que dijimos y lo vuelvo a repetir los barbechos largos usan agua usan un montón de agua cuanto más llueve más agua usan y en promedio fue 230 milímetros que usaron pero hubo sitios que consumieron 400 milímetros y hubo sitios que los barbechos largos usaron consumieron o se les escapó o se evaporaron entre 100 y 400 milímetros de agua que generalmente es parecido a lo que terminan usando los cultivos de servicio y eso entonces lo vemos a la siembra del cultivo estival que en general y eso lo vemos en años relativamente normales a húmedos a la siembra del cultivo estival si el barbechito fue bueno la cantidad de agua en el suelo es la misma con cultivo de servicio que con barbechos largos obviamente que en años secos no va a pasar eso ustedes ya lo saben bien lo han experimentado y obviamente si el cultivo de servicio está mal hecho y dura mucho no dura lo que tiene que durar consume más agua que el barbecho largo pero si no no y sobre todo y en algunos casos puede tener más agua que el barbecho largo por este efecto de tener más infiltración y más captura de agua como nos decía Paula recién así que ojo que en otros casos y cada vez más cuando el cultivo de servicio se ve bien hay un buen barbechito llueve normal hay recarga de primavera terminamos con más agua que con barbechos largos ¿si? y bueno el efecto en el rendimiento del cultivo siguiente en general estamos viendo que tanto para soja que nos sorprende pero para maíz ya lo sabíamos cuando venimos de vicia por este año las sojas también rindieron más ¿si? en cambio cuando venimos de gramiñas puras la cosa se complica para el maíz y también para la soja gramiñas puras y digo puras de nuevo de nuevo apuntamos un poco a las mezclas que decía Paula ahí tenemos efectos buenos tanto en la estructura o en el aporte de distintas raíces al suelo y en el rendimiento ¿si? pero claramente las leguminosas tienen que estar en la mezcla de los cultivos de servicio si queremos ver efectos inmediatos por lo menos ¿si? los efectos a largo plazo pueden ser distintos y bueno eso es los efectos ojo con los efectos negativos por inmovilización de las gramiñas incluso con barbechitos relativamente largos gramiñas muy productivas inmovilizan nitrógeno y hacen perder crecimiento y rendimiento del maíz pero también de la soja lo vemos también en soja eso cuando tenemos gramiñas muy productivas ¿si? ojo ahí los barbechitos y la inmovilización bueno todo esto está si quieren hay varios posters acá afuera con estos mismos datos resumidos y más tranquilos lo pueden ver más tranquilos si quieren ver ahí están los posters que vamos a estar ahí mañana también y creo que eso es todo ¿no Lina? a ver te dejo a vos Lina gracias 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 por toda la información que nos mostraron acá el QR si lo escanean pueden acceder a la última publicación de la revista que está en la web de Aprecid acceso libre y gratuito para quien quiera ver más información también más detallada de todos los sitios y el avance que teníamos hasta la fecha de publicación que fue hace unos meses como bien dijiste Gerba también dentro de poquito va a estar el informe final con todos los datos de los cultivos de grano sucesores a los cultivos de servicios así que también pueden acceder y va a estar cargado en la página web aprovecho para comentar un poco también relacionado a temas que nombraron ambos agua fechas de secado efectos de los cultivos de servicio y planificación pueden tener mucha información en el podcast que grabamos también a partir del año pasado donde en Spotify pueden acceder todos se llama Cultivando Servicios y bueno hay un montón de capítulos donde hablamos vos en primera persona también sobre el manejo de agua durante los cultivos de cobertura así que también podemos acceder a la información desde esa vía de difusión y por otro lado me parece súper importante compartirles que quienes vinieron el año pasado al congreso los estuvimos molestando un montón con una encuesta que era para co-crear o repensar entre todos la red y bueno tuvimos una reunión donde participaron investigadores empresas productores y de ese encuentro y con los resultados de la encuesta a partir de este año un poco para compartirles las líneas de trabajo que tiene la red durante esta campaña 2024-2025 vamos a tener 16 tenemos hoy en día 16 sitios experimentales desde sur de Buenos Aires hasta Tucumán donde empezamos a hacer foco en regiones guiándonos por los nodos de las regionales de Presid separando un poco los objetivos por regiones ya sea desde ventanas de siembra de cada región especies y objetivos a incorporar especies específicas para la sucesión de cultivo de cada región por ejemplo aportar más diversidad de leguminosas ver largo de ciclo dentro de cada especie según la ventana y el tiempo disponible así que bueno además tipos de siembras siembras terrestres siembras con altinas siembras con drones bueno va a estar bastante completa esta campaña interesante difícil pero bueno esperemos que el año que viene podamos compartirles toda esta esta información y que más creo que no sé si me estoy olvidando de algo por favor bueno agradecerles nos estamos quedando dos minutos tenemos más tiempo tenemos que abandonar la sala pero bueno agradecerles por la co-creación de la red que creo que es lo más importante del trabajo en red de poder ir relevando la demanda de todos y respondiendo así que muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos